Bueno, pues estamos aquí con otro de los élites de este acantilado del norte. Estamos con Ricardo Cherta. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar por aquí, por la isla. ¿Nervioso? No, estoy tranquilo, la verdad. Oye, ¿cómo se prepara una prueba como esta, tan dura, tan exigente, con un desnivel tremendo? ¿Cómo se prepara? Pues yo creo que principalmente entrenando específicamente lo que te vas a encontrar en carrera. Mismo tipo de terreno, recorridos, desniveles. Y bueno, también hemos tenido la suerte de estar unos cuantos días por aquí, poder ver el recorrido, entrenar en la situación también meteorológica que hay en esta zona. Así que yo creo que llegamos bien preparados. No sé si es la primera vez que la corres o ya la has corrido alguna vez. Corrí el año pasado por primera vez y entonces esta es mi segunda vez en el sentido opuesto. Así que más o menos ya sé lo que me voy a encontrar y bueno, también con ganas de disfrutarla en otro sentido. ¿Qué tiempo hiciste el año pasado? Pues la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero sobre dos horas cincuenta y algo, diría. Oye, aunque seas el más joven de la carrera, que creo que lo eres, ¿a qué puesto aspiras? ¿Qué quieres conseguir? Bueno, mi idea es luchar adelante con mis compañeros, intentar hacer mi mejor carrera posible y competir al máximo por estar delante. Así que lo que venga será bienvenido. ¿Dónde crees tú que puede sacar mayor ventaja a tus rivales? Quizás en la parte final. Es una carrera un poco especial porque termina subiendo, que no suele ser muy habitual. Entonces yo creo que llegar con fuerza a esa última parte va a ser clave y creo que ahí se me puede dar bien. Pues ya lo ven. Otro de los edites que tenemos aquí en la cantidad del norte. Ya por último mando un mensaje para que toda la gente que te conoce, la gente que te sigue, siga esta carrera. Sí, pues nada, que animo a todo el mundo a que sigan la carrera de Acancelados del Norte, que es un sitio espectacular, una carrera con un nivel alto de corredores y que vale mucho la pena seguirla y estar animando desde casa o en los senderos. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.